Música Se pica más, venga guarda la alarma Tranquilamente Nosotros vamos por aquí Tranquilamente matando gente Y a estas no nos las cargamos Venga, vamos tranquilamente dando el paseo Es que no pasa nada En esta primera versión del juego Claro, es que también es verdad Que estaban probando cosas Pero la inteligencia artificial Abría por ausencia totalmente Claro, aquí lo que vendían era ISO La inmersión y pues mucha gente Se quedó un poco... Bueno En la segunda parte sí En la segunda parte sí que la recomiendo Vamos a salvar al ciudadano ¿Cómo? A este me lo cargo yo A la toma viento Ocha, me lo ha parado A la toma viento Es sin confiar la opción de contraatacar Lo complicado Además hay algunos enemigos Luego hay enemigos que no permiten Contraataque A ti te reviento Vamos Ya está Gracias a Dios me has salvado Pero ¿De qué clan ninja partan? O sea Herodicto, ¿no? Muy bien ¿A qué clan ninja pertenece a ella? Nadie lo sabe Acá estaba iniciado para salvar Los clanes de los ninja Vale Tía Homer Simpson La voz de Homer Simpson Que es la nueva que a mí no me gusta No me gusta nada Comparar Lo que pasa es que el doblador original De Homer Ya murió el hombre Qué bueno Era Buenísimo Venga, súbete La cúpula con forma de prepuncio La típica cúpula con forma de prepuncio Muy bien Y ahí Si se le escapa Un Perdió Madre mía Posición Hay algo guay por aquí Tampoco hay muchas cosas guay Cuando sube la atalaya En el segundo aparecen muchas más cosas Creo que podía recopilar Es que lo de la manzana de Adán Yo creo que era de este juego, ¿no? O era del segundo Yo creo que era del segundo Lo de la manzana de Adán El rollo ese Que este juego Que se basa todo En el Cristianismo Y catolicismo Y tal Querían alejarse De esos temas De quitar La exclusividad De este juego De sentido Una vez que lo saca Del mundo cristiano Católico De enfrentamiento Frontal Contra el islam Y de alguna Sexta Diferente O de alguna Ordenes religiosas Los alejas Y no tiene mucho sentido La historia De la historia De los juegos Lo del ánimo Lo deja pasar Pero Lo del ánimo Es muy tonto Es una fuente Me podrían haber Habilitado No tengo De la fuente Es que va Deja en paz Que no me mandes cosas Me has robado ¿Verdad? Me has robado No me ha quedado Deja en paz Espera un segundo Vamos a seleccionar La siguiente atalaya De aquí al lado Vamos a por esa Y esta era una de las cosas Más molonas De los juegos Mira disfrutando Las pasaditas Y me voy a cargar A la colega Que ahora viene Porque creo Ahí Ahí A ver Pobre cico Me han pillado Ahora que Me gustaría Hay que aprender Lo de las dos cocas O sea Hostia No, no, no huya Le voy a dar a ver Las candelas A este Hombre Estaba a tu Escapada Que más Que más Hay por ahí Los cargas Todos Ahora que Están buscando Pero ¿Qué? ¿Qué haces? Uh, qué gracia A ver Toque Toque A ver A ver A ver Vamos al final ¿Va a ganar Sevilla ¿O qué? Que van a ganar Cuando yo Yo lo dejo Yo pensaba Que iban a echar El Gerona Contra Al Barça Creí que lo iban a echar Mañana gratis Digo Andamelo Me han echado Abierto El Betis Empate Sol Sevilla No es Sevilla ¿No? ¿Qué te parece? Me lo cargo A ver si me lo cargo ¿Ya? ¿Que me quiere? No Lo voy a cargar No deberías Estar aquí Hostia Que lo he evitado A la calle A ver Se ha muerto Yo creo que se ha muerto He visto un raté A mi me gusta Como juega el Betis Me mola como juega Lo que pasa es que Le falta algo ¿No? Tío Como subo aquí arriba Le falta algo al Betis Sevilla También he visto un raté Juega bien No sé este año ¿Por qué le ha ido tan mal? Que son muy irregulares ¿Vale? Bebé De gracia Este Le voy a dar más tarila Este Le dan su punto El pulmón izquierdo El pulmón ¿Dónde está la atalante? Me ha sincronizado Como los gorriganes Las gorriganes Hacen esto Cada vez que suben A un tejado No estuvo mal Hubo fútbol Al menos Este tipo Con que poco Con que poco Te conformas Un partido de fútbol Que haya fútbol Siempre hay fútbol Lo que tú dices Es polémica ¿No? Vale Pero No puedo ir a la atalaya Ahí Vamos a saltar Espérate A ver Es que se ha activado A ver Tengo la casa De la hermandad De la cofradía O la multimedia Que es lo Deberíamos desbloquear La atalaya Antes Pero si Venga Vamos a la casa De la asesina Que nos aburrimos Es lo que le ocurre Este juego Que se hace aburrido Luego ¿Qué ha pasado aquí? Yo no lo sé Me los cargó a todos Podría hacerlo Si quiero Vamos a la casa De la asesina Que es por aquí ¿No? Ni a no Ni a no Que el señor Se apiade Que el señor Se apiade Que el señor De Grayskull Se apiade Este me lo cargo Uy Que no veo Dice tú Que la cámara No va a Que me traiga O sea No va a ser 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 No, eso es un poco Alargar la vida Los juegos No va a ser No va a ser Yo sé Que huye No, no hay cobardes Claro que no Hombre, va a escuchar Cobarde, ¿cómo huye? Bueno, venga Nosotros A lo nuestro El primero Yo creo que había Los de la manzanada Eran el primero O el segundo Había Un rollo De eso ¿No? Pues Esto Te voy a decir Una cosa Puede ser El principio De algo dramático Me parece Es que aquí en España Tenemos Un melodrama montado Flipante Que todo parece Una comedia Españolada De estas Que son gracietas Pero son cosas Muy serias A ver Que el puñetero Presidente De la nación Ha dejado Cinco días De la nación A su puñetera bola Y si se va Lo que van a poner De sustituto Ahí durante unos meses Es acojonante Es acojonante Y que eso Firmas chacas Eso Firmas chacas Oficiales Y que los socialistas Se creen Que porque Hayan conseguido Una mayoría mínima Y encima A base de bandas A España Pueden hacer Lo que les salga Del pito Tienen la palabra Exterminio Eliminación Prohibición Y cosas Más fuertes Y graves En la punta De la lengua Constantemente Música Acojona Bastante Esto Y esto Lo único Que quiere Es polarizar Y no polarizar Por ideas Polarizar Por gente Con estómago Muy agradecido Que depende Su trabajo De esto Del socialismo Y de la política Y de los chiringuitos Y lo que quieren Es que Decir Venga Es la hora De volver A ver Tu presencia Me acaba de privar De ella ¿Qué quieres? Almualim Vi a pedir Alguna tarea Humillante Para que pueda Redimirte Con ella Venga Suéltalo Dime lo que sepas De un hombre Llamado Talal Talal Esa es Para el culo Si das vueltas Por la ciudad Como un ciego No conseguirás No conseguirás nada Es mejor que sepas Por donde empezar Como un ciego O sea Vamos por la ciudad Matarme Lo escucho Se me ocurren Tres lugares Al sur de aquí En los mercados Que marcan el límite Entre los barrios Musulmán y judío Al norte Al norte Cerca de la mezquita Del barrio Y al este Frente a la iglesia De Santa Ana Cerca de la puerta De Bab Arija Eso es todo Es suficiente Para empezar Y más De lo que te mereces No relájate No relájate Relájate Que tengo La navaja Barbacete Aquí Totalmente preparada Para darte Un escarmiento Si la gente Es muy mal educada Darle poder A una persona Y la descubrirá Y verás Lo capullos Que son Como irá A aquel refrán A buena muerte y media De Como irá Que no mandase Aquel que había servido No me acuerdo El refrán Ese Un refrán Que hacía Referencia Que a la persona Que había sido Sirviente No la traiga La paz No me acuerdo El refrán Era algo Precio Eso Ah Pero que tengo Que volver Ahí No Eso que lo he puesto Yo Vale Ahí Donde lo que hay Ahora Bueno Llegues Cuanto Más De los Que te mereces Hay que salvar A un ciudadano Que tengo Que hacer Tengo Que volver Yo no tengo Que volver No Marcador Adercuado No sé Que le he hecho Le pego Voy a volver A un momento A la casa Si no vaya A ser Que no haya Terminado La conversación Que vergüenza Tiene No 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 me caso Que no me hace caso El tipo Arraco Que si Hombre Necesito saber Más cosas En eso Estoy de acuerdo Necesito saber Más cosas Y que es Lo que tengo Que hacer Espérate Tendré que desbloquear La otra zona Vale Vamos por aquí Yo es que no puedo Yo lo comenté Yo he dejado La noticia Porque me cabreo De una forma Y además Es asunto Que me cabreo Porque Ni tengo Influencia A mi alrededor Pero es que Tampoco Ah vale Tengo que buscar A alguien Pero Dorado Tengo que buscar Entre la población A la gente Voy a salvar A ese Espérate Primero Vamos a cargarnos Del arco Yo con las noticias Tío Yo de hecho Ya he borrado Estoy borrando canales Yo la sexta No la tengo En mi televisión Y antena Atrás Estoy pensando En quitar La E35 Igual Tengo mucho cuidado No puedes escapar Tío 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 A esto No lo cargo Todo Si me ponen Un poco De concentración El sistema De combate Es muy sencillo Tío 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 Con que me ataquen Todo a la vez Con que me ataquen Tío 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 Con el contraataque Era invencible Luego me creo que aparecen con armadura templaria Y eso es más difícil Pero vamos No sé Tío 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 Este se va corriendo Me parece a mí Vale Salva al ciudadano Está por aquí el ciudadano Me tengo que pegarle a más gente De nada Un instante más Y me habrían raptado Bueno Me podías dar la batomanta No voy a dar la batomanta Hay que buscar a alguien para interrogar Pero no sé Se supone que tiene que estar por aquí Por el barrio A ver si lo encontramos ¿Sería que dar el discursito? Fuertes Fuertes Como Salahadín Empuñar las armas Contra el enemigo Cada uno según sus posibilidades A ver Maldecible Maldecida El rey cristiano Y su horta de infieles Van contra la voluntad de Dios Y si me lo cargo Es que creo que aquí En el segundo Si se podía coger A los ciudadanos Sufrimiento a su paso Pero coger Bueno Eso es mexicano Pensaría ahí otra cosa Esto no Guarra Coger Es de agarrar No es de fornicar Cochino A ver Ni con derecho Tengo yo que buscar A ver El interrogatorio A ver Me no estoy Podría decir La zona No Pero vamos A atarla Ya Ahí está A ver No voy a atarla No voy a atarla No voy a atarla No voy a atarla Eh Esto te quedo bien Pijama Eh Aquí está No No voy a nadie Durando Son connotaciones Eróticas Efectivas No voy a atarla Es que también Se siente Un poco La ciudad Vacía Es comprensible Porque Están probando Mecánicas Nuevas No se Habían inventado Nada Pero Punta Si Punta Podría decirse Que si El mundo Abierto No lo Inventó Assassin's Creed La sincronizamos Mira Tiene forma De prepunte Ahí no veo Nada Víjate 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 Para adelante A ver Si Vislumbramos Algo Dorado Bueno ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Ah mira Ahí está El hurto Bueno Pues vamos Al hurto Está aquí al lado Chicos No hagáis Esto en la realidad No os tiráis A la paja En la calle Puede ser Contraproducente Ahora Que le robo Lo del hurto No entiendo bien Cómo funciona No sé si es dejando El botón pulsado O pulsando En el momento propio Ahora Aquí le tengo Que robo Parece que a ese ¿No? ¿Quién Que a En quién Gané El hurto? Víjate Se ha pasado ¿Dónde está? ¿Qué a este? Que a un soldado No es un soldado Dos Uno Este No he hecho nada Todo menos Lo he robado Pero quítate Uy perdón Debo serme cuenta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta ¿Este o no es este? Este no No me lo fija Si la guardia Acabé este Hostia Tendremos que hacerlo Nosotros Lo que propones Es una locura Lo que viene a robar Al pringao ese ¿Cuántos más Tienen que desaparecer Antes de que la gente Se revele No es asunto nuestro Aún no Pero si seguimos Sin hacer nada Lo será Que los calvos Son todos malvados He vigilado a ese hombre Incluso tu Vuelvo en multimedia Todo lo que hay que saber Sobre sus operaciones Está todo en este mapa A ver mapa Cada día a la misma hora Inspecciona su mercancía Actuaré en ese momento Vale Así que tienes un trozo de papel No te salvará Cuando te descubran Ni te protegerá De las espadas Y las flechas Si todo va bien No llegaremos a eso Aún así Es un riesgo Que debo correr Deseame suerte Suerte Te hará falta Muy bien Te voy a mangar Lo que tenga Ya pringado Acabo de comprender Cómo funciona Acercamos La punta De las manos De la mano izquierda Que avanza A la bolsa Y ya está Si robamos Es bastante simple Pero No como soy así Una persona media cita Investigación se ha completado Vuelve a casa De los ladrones Van a la oficina Los ladrones Van a la oficina Que seria Cae Bueno de camino A casa Podríamos hacer algo guay Podríamos Salvar un ciudadano Y esta ataraya No parece que pueda llegar ahí Nos vamos a salvar Ciudadanos Está por aquí cerca No parece que un poco más peñazo He lanzado porque hay arqueros A ver A orir A orir A tomar viento ¿Por qué ponía arqueros? Si son todos A ver ¿Dónde está el ciudadano? ¿Dónde está el follón? Allí ¿No? A ver Me mato Si salto por aquí ¿Verdad? Pero desde aquí No Qué bueno soy No llego Por aquí No puedo ¿Dónde está? Por aquí No puedo Qué raro Un tío con batamanta Con batamanta Dando vueltas Por aquí Vamos A ver ¿Dónde está la gente Que necesita la baliza? A este Necesito ayuda Que alguien te ayude Allí Alguna 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 va Hostia Casi que me lleva Vamos a ver Tama viento ya Vamos a ver Tío Venga, cuéntame tu rollo Gracias muchacho Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú Bueno Les contaré esta historia Para que sepan cómo es un héroe de verdad El rollo que le contaré a Loia Seguro que dice que la salvaba No, déjame ya Que no quiero pagar nada contigo Esta atalaya No puedo desbloquearla todavía Seguramente habrá que hacer algo Venga, vamos a volver Que me dará la dirección este Lo bueno que está por aquí en la casa Todos los pitufos asesinos Vamos a empezar Todos los pitufos No somos iguales El pitufo No, 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 no Venga, vamos Qué complicado Entrar en la casa Malik ¿Vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal Estoy listo para la misión Eso lo decidiré yo Muy bien Esto es lo que sé Trafica con seres humanos Secuestra gente en Jerusalén Y los vende como esclavos Su base es un almacén situado en la Barbacana Al norte de aquí Igual que perro santo Ahora mismo está organizando una caravana Y atacaré mientras inspecciona la mercancía Si logro eludir a sus hombres El propio Begoña A lo mejor el Begoña Juego de niños Hay que ver Qué arrogancia ¿Has terminado? ¿Estás satisfecha con mi información? ¿Te trafica con un chiquillo? Pero tendrá que servir Tendrá que servir Venga, dame cosas Dame algo guay ¿Qué le ha dado? Duerme, descansa, llora en un rincón Haz lo que quieras para preparar tu misión Pero al menos ando en silencio Pues va terminado el pareado Que te den Venga Avanzando la memoria A un bloque más reciente Esto no lo entiendo Supongo yo que es para aprovechar Y grabar la partida Pero ¿Por qué me obligan a dormir? Podrían haberlo hecho ¿No? Así de forma Más discreta Ahora qué ¿Me han desbloqueado algo? Ah, aquello Objetivo de asesinato Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Por chancha El perro chancha Hombre, perdona Begoño Al contrario Por chancha Begoño Mata Transforma Asesina Traficar Rompa Cualquier clase de moral Si es que tuviese Moral Aquí hay Pasad No hay pasad Aquí Solamente hay una alfombra Quien ha ido por la azotea Regalando alfombra Yo creo que llego Cuando ponen alfombra Es porque podemos Llegar el salto Los de los ciudadanos Los de los ciudadanos Es una chorra como un camión Porque es nada más que para Hacer que los eruditos O salgan Que te calles Eso La razón que hay Es que te calles Y esto Necesito comida Necesito comida Que te quites Que tengo que matar gente Escuchad ¿Qué te haces Debes a robar Delante de mí? Pues va a costar Te lo quita Bueno, voy a enchar La lampada No, fíjate tú Pero aquí la cámara Está bastante bien Contro lo que cabe Oh Contigo se me quiere casar Hombre de encarnia Pero ¿Estás calva? Estás calva ¿O son ninjas O están calvas? No me interesa Vale A ver Que me voy por aquí Estás calva No me interesan Las calvas No son mi tipo Diga lo que diga En el multimedia Los calvas no son buenos Él dice Yo soy bueno Y sabré que verlo Sabría que Habría que analizar Esto hasta De señor Calvucrata Muchísimas Demasiadas cosas Que queráis dominar El mundo Con vuestros Malopecias Provocada O artificial O por enfermedad El destino O sea Unos calvos Por destino Yo creo que Estoy condenado Porque Mi padre El pobrecillo Yo no lo vi Ah vale El pobrecillo Que murió Un joven Con 56 años O sea Super joven Entonces No vi yo Pero a mi abuelo Se lo he visto Todo calvo Todo calvete Solo dejan Sufrimiento A su paso Dicen que Es una cruzada Yo me he rapado Muchas brazos Pero no porque Pero además Raparme Raparme No 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 afeitarme La cabeza Que yo tenía Un amigo Que se rapaba Que no Que no Que no Que no Que no provocar Yo estoy medio Que a mi se me ve El cartón Ah no No Quita Quita Que yo siempre Yo siempre he presumido Mucho de mi pelo De mi pelo rizado Que siempre viene Un capullo Y dice Tienes pelo polla Y digo Claro Que está escarbo Cabrón Y pelo polla Tu madre Sé que tenía pelo polla Pero en la boca Decía Esas cosas Me metían problemas Vamos a cargarnos No a este Vamos a matar A los fallones Se me da tiempo Se acabaron los fallones Y a este Me pudo cargar No A los ciudadanos No me los puedo cargar Así por la buena No por donde leche Se sube ahí Hostia Este no puedo ir Aquí si puedo No No Para que A ver Necesito comida Tiene hambre Tiene hambre Andale Macho Esta es complicada Esta es complicadilla Hay que ir por el filo A mí No me tiré a una piedra Hombre Que lo de la mujer Es un tema Más delicadilla Venga Asesino Asesino Erro Soncha Una mujer calva Esto tiene un problema O sea Si que Yo ahí justificaría El uso de apéndices De Pelucas Las pelucas Sorpresa Me los cargo Veo que nada es Así que hay un asesino Rondando por aquí Esto es un mal augurio ¿Dónde está el responsable? Te voy a Yo soy el responsable En esto ¿No querías algo conmigo? Hostia ¿Cómo ha corrido el perro? Hostia ¿Cómo ha corrido? ¿Quién es el responsable? Pues me voy Madre mía No actúan nunca así Necesito comida Tengo hambre Solo unas monedas Te lo muevo No mi hermana Te voy a decir una cosa Mi hermana tenía un pelo Larguísimo Y yo no sé Que es lo que le pasó Por la cabeza Que algo Alguien le diría algo A algún muchacho Que le gustaba a ella O alguien Le comentó cualquier rollo Y se cortó el pelo Y tenía un pelo Larguísimo Y precioso Que yo flipaba Y decía Chiquipilo O sea Era una cosa espectacular Y hay gente Que bueno Que toma esas decisiones ¿No? Es como Soy demasiado guapo Pues más feo Más feo Soy O sea Me sobra Me sobra guapura Mi hermana Era muy guapa Bueno Era muy guapa Pero Es que era que le diga Toma esas decisiones Raras Estoy como Sospechoso Hay que matarlo No queda ni uno No queda ni uno Esto es lo que me pasaba En este juego Que llega un momento Que el sin giro Te lo pasas por Te lo pasas por donde yo sé ¿Quién me vigila? Un chivato Una chivata Las de las Las que llevan La Los jarroncitos Hay que tener cuidado Con ellas Son más falsas A ver Esta que es Me la cargo Esta que me Porque aquí Estás esperando tú A ver Podemos escalar El culo Que no te voy a dar monedas Madre mía Madre mía Que eso Me ha dicho Me ha dicho Hijo de puta Eso no ha dicho ¿No? ¿Dónde está la atalaya? Vete antes de que me enfade Campesino Incluso vas a morir Yo no, eso no me lo puedo creer Eso que me están diciendo No me lo puedo creer A no ser que tenga Una deficiencia mental grave O sea, un profesional No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer Eso ¿Cómo no te vas a poner casco Trabajando de bomberos? ¿Será que no van a Emergencias Ni cosas grave No te he sentido Es como si no te pones El traje Ni fugos Y entras en una zona Con fuego ¿No? Activo Y dicen No, no Es que Me estropea El traje este Me estropea Me lo quito Me quito el traje Que me lo Me lo va a manchar No sé No me lo puedo creer O sea, que no se pone El casco Entrando En un momento Acá lo Claro Será obligatorio O no Llevarlo A ver ¿Dónde vamos? Digo yo Que será obligatorio Ahora vamos Al objetivo Pero aquí en la atalaya Vamos antes a salvar Este ciudadano Y después A la atalaya Vamos a dejar Que pase un poco Que me he cargado A por lo menos 30 ya Ah, moto Dice Bueno, pero eso Siempre lo ha habido Gente que es idiota Y pues A ver Bueno, multimedia Lo de los patines Por favor Que lo de los patines Con que tengan Solamente un accidente A la velocidad Que van Que van A 15 O 20 Por hora En asera Que si se caen O sea Partirse un hueso Sería lo mínimo Y otra que maten A otros O sea Y no llevan Nada de protección Con una moto A fin Al cabo Bueno Pues ya va La propia moto Algo te hace Pero Como loco Que si Pero que Eso Vamos a Hoy en día Es muy raro Que eso pase Puede ser Que conozca Gente así Yo también He conocido Gente gilipollas Que gente gilipollas Siempre había No es tampoco Algo especial De esta época Pero 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 Lo de Lo de los patines Es que no llevan Nada de protección Y van como locos A ver Estos son más fuertes No 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 son más fuertes No 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 Que lo ha hecho El contraataque Ninja No 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 Vamos a viento Ahora que Ahora que Ahora que Viva Arbeti O Viva El Sevilla A esta Me lo cargo Ahora que Venga Ya Hombre Que lo van Hay un duro Mira Esta Atalayas Vamos a pillar Ya que Esta Atalayas Está Aquí La refuerza Lo de las motos Siempre ha sido así Pero Yo creo Que es más grave Lo de los patinetes Porque Por lo menos Lo de las motos No O No 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 hostia, que hostia, me ha riegado como? pero yo lo de los patinetes, a ver si hay una especie de regulación y aparte que deben de llevar seguro, que es lo de los patinetes, es que deben de llevar seguro, porque son vehículos muy peligrosos, pero sobre todo para el que lo lleva, el que lo lleva, se juega la vida, pero nada más que montarse encima, porque esas ruedas que llevan, que prácticamente como no esté liso el suelo, eso se va a tomar viento, la gente que lo monta, que en la mitad de ellos algunos son nenacos, pero vamos, que el respetar normas de circulación y un poco de sensatez, eso no lo respetan, porque es que yo lo he visto y a más de 21 horas por acera, que yo salí al portal y si no me han atravesado el alma, ha sido porque Dios no ha querido y porque yo creo en Dios y Dios me salva a mí, a ti no, bueno te viene de gracia, a mí me salva y digo gracias a Dios, Dios mío, porque tengo que hacer algo súper guay en el futuro pero como un peligro ahora lo de las motos, bueno por lo menos van por vía donde van con otros vehículos y se juegan la vida a ellos, que sí, que también pueden provocar accidentes y tal pero lo de las patinetas, eso tenía que estar prohibido, lo de las patinetas tenía que estar prohibido o legislado de alguna forma, pero a un vehículo que no es apto para ir por carretera porque es un tío que va de pie en lo alto de una plataforma y va totalmente indefenso o sea, es muerte segura y si no, y si no, vamos, peligro de invalidez si no, dime tú no, porque en un coche al menos lleva una protección, lleva un armazón y encima además vas por vías que están adecuadas para ti pero lo de las motos, bueno igual, pero es que lo de las motos como tenemos tanto tiempo o sea, ha habido tanto tiempo de que están en circulación desde el principio pues la gente se ha ido acostumbrando, hay cierta educación que sí, que las niñatas son niñatas y por eso yo veo bien que la edad mínima sean 18 18-21 ya, ya, pero que no puedes denunciar a nadie no lleva ni seguro ni lleva nada pero claro, es que lo del patinete es una locura además que yo digo que lo del patinete es lo más antihistético del mundo bueno, yo no me monto con un patinete ni loco has visto como mato puedo hablar de accidentes de patinete y matar a gente así por las buenas con este juego es maravilloso es maravilloso pero que te digo yo que no que el socavón si vas con una moto o un vehículo si, puedas denunciar pero con un patinete no puedes denunciar a nadie porque ese vehículo es que esa vía no está adaptada no, no, no es la vía no debe de ir por ahí y aparte deberían de prohibir por lo menos la venta de patinetes que fueran a más de 15 por hora o 10 por hora quizás yo pondría el límite que una persona se muere si se cae así lo del collarín poco le pasó iría despacito coños no ponen los los pivotes esos como se llaman los de estos para bajar la velocidad que eso te ha prohibido en los barrios los badenes los badenes que ponen en los barrios no se pueden poner obstáculos en las carreteras y los ponen de forma a legal porque eso es a legal eso es para denunciarlo tú no puedes poner obstáculos en una vía de circulación todo va abriendo la atalaya o en esta no veo la atalaya por ningún lado aquí había una atalaya o que había aquí está atrás del muro de Jerusalén que es lo que hay me va mal objetivo ya me estoy muriendo vamos a los objetivos me ha ido cargando está pidiendo a grito y ya que pero que no que no un vehículo eso no es un vehículo como tal ostia ostia esto es pegado fuerte no lo ha matado le da un golpecillo en la boca del estómago bueno venga vamos al día está por aquí 88 bueno aquí parece que hay alguien a quien salvar vamos a salvar muere ladrón muere ladrón aquí ten mucho cuidado me ha muerto uno a ver esta muza también está provechosa que buenas caderas tiene bueno que pasa vamos a quedar para comernos un jabalí asado que quiere jabaliar que cara más rara tiene bueno venga porque estoy ocupado si no quedábamos luego ahora donde está el objetivo que tengo que entrar aquí vale pero como se va a replegar una cosa que pesa cuánto 60 kilos 20-25 kilos el más no tiene sentido ese vehículo no tiene sentido para mí para mí no tiene sentido que podría ser una solución de transporte no te lo digo yo pero que adapten las vías de bicicleta que la adapten bien pero claro eso que pagarlo con impuestos por lo tanto tienen que pedir seguro y tienen que pedir impuestos en circulación que eso haga así a buena multimedia ese caso sí que lo veo bien ahora con la corrupción que hay en España quien se va a quedar todo eso digo de forma sensata habría que hacerla así estudiando seguridad viendo o sea limitando el patinete como lo de los vehículos si no puedes ir a más de 120 en carretera no vendas coches que vayan a 300 o 200 12 kilos son 10 kilos y luego tú metete tú espérate espérate ha pasado ha pasado ha pasado vamos a matar a todos estos ¿no? hay que matarlo hay que matarlo aquí estoy ya me tienes ¿ahora qué? ¿qué quieres ahora? matarte ven, baja aquí arreglemos esto con honor hombre ¿por qué has de recurrir siempre a la violencia? ¿por qué sí? no puedo ayudarte ya que tú mismo no quieres ayudarte no quiero no permitiré que amenaces mi trabajo matarte voy no me dejas otra opción claro debo morir debo morir venga a ver a ver a ver a ver a ver que en el primer brincado ¡oh! ¡estos son más fuertes! ¡tú por la manta! ¡no perdáis tiempo! ¡acabad con él! ¡no! 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 eh, me cago nada más, ahora no hay punto de miel, lo que es esto mal, chao vale bueno que estoy liando ahí está venga, otro nadie, ¿no? ahora que ahora que yo te digo una cosa que siempre y cuando no te metas en la acera a mi me parece estupendo ahora si te tienes que meter en una acera no, eso no o sea, lo que no puedes es ir por una vía que no es lo pegamos con la bicicleta bicicletas no deben de ir por la acera no, deja ya la de acá pero ¿dónde voy? a mi guardia, socorro cuidado, que lo pillo, que lo pillo pipillo oh, pillo, eh talta mamón calla, contra, contra, suelo me cago en la mano se ha quedado enganchado en la esquina empezamos con las tonterías tío, de verdad se va a escapar y me tendrá que empezar de nuevo ¿dónde está? ya se ha perdido ah, toma viento dale consuelo, dale consuelo consuelo de patinete consuelo de patinete no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe ¿qué hermandad? Almualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa pero no voy a decir nada más entonces se acabó pídele perdón a tu dios venga, pídele ya no está con nosotros ya no está con nosotros hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido ¿qué quieres decir? pobres, putas adictos, leprosos ¿te parece que serían buenos esclavos? no sirven ni para las tareas más humildes no yo los recogí para así salvarlos tú en cambio matas por la simple razón de que te lo ordenan no tú vives de la guerra solo eres un parásito sí eso es lo que piensa un ignorante como tú no quieres comprender y eso peinado como ninguno de los tuyos no ves la ironía en todo esto no parece que aún no pero la verás pero la verás muy bonito eh, espérate le llamas a otro pero bueno se le desgracias vamos a poner esto ahora que y con armadura con malla ya no veo nada no siento que la cámara no da por saco pero joder vamos a hablar vamos a hablar y lo hago mira que chulaco bueno yo los patinetes lo único que digo es que deberían primero limitar la potencia son lo primero y luego prohibí la circulación de de esas máquinas en la acera o sea y perseguí eso pero no por multas sino por quitar a la máquina porque son asesinos por las caras o sea un choque con un peatón el peatón sale muy mal pero muy mal es como si tú permitas que las motos paguen por la acera solo tienes que legislarlo de alguna forma y por supuesto poner vías apropiadas y si tú quieras incluirla en el parque de vehículos domésticos o de transporte privado pues deberás adaptar las vías y por supuesto tienes que meter impuestos ahí por supuesto más que eso que puede provocar la muerte de mucha gente así por las buenas y sin derecho prácticamente a nada porque que responsabilidad civil de una persona que no se le prohíbe al vehículo un accidente y hasta o sea no sé qué responsabilidad se le puede dar no sé si va a un juicio por ejemplo en el caso que tú me has explicado no no entiendo qué clase por dónde iría el juicio porque no está legislado o sea en teoría es legal entonces y es un peligro tú lo sabes si vas en patinete tú sabes perfectamente que te juega al tipo y que es peligroso pero peligroso espérate por aquí hay un ladrón ¿dónde hay un ladrón? o por aquí ¿no? por aquí atrás claro todo esto estoy hablando si estuviésemos con políticos y con gente responsable en el tema civil que no que aquí lo que hay es muchísima corrupción y muchísimo mangoneo que por eso claro la gente que lleva patinete le dice es que me van a poner un impuesto no sería un impuesto sería mínimo un seguro y además que cierta cierta disciplina ¿no? que joder que no se puede ir por las aceras a mil por hora dos personas en un patinete como veo yo he visto hasta 3 y 4 3 y 4 haciendo el loco en un patinete que digo pero bueno está haciendo locura bueno es que yo vivo cerca de un de un instituto y veo no hay mucho no hay mucho acaturista algunos hay pero vamos que esos no 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 pero los del barrio sí los del barrio yo he visto algunos que vaya tela y se escuelen al tipo y hay muchas personas vallados por aquí muchas personas pero muchas pero prueba de que o sea quiero decir a ver si digo que el tema si algo intencionado tú dices lo del socavón ¿no? que claro el ayuntamiento o quien sea responsable de la vía no tiene por qué tener responsabilidad con un vehículo que está o sea que es alegal porque no hay legislación para ese vehículo tiene legislación de cierta clase de uso pero no debería de estar ¿no? en una vía en asfalto en vía de vehículo a motor no sé cómo va el tema ese pero hombre claro eso habría que legislarlo y poner norma de seguridad tengo que hablar con la persona ¿no? que se lo va por lo menos yo te entiendo ¿no? que tú eres usuario y te gusta usar de vez en cuando ese medio de transporte que yo no lo veo mal siempre cuando se legislara y se educara no se educara perdón es una palabra más mal empleada porque la gente no hay que educarla a partir de que es un adulto no se puede educar sino que hay que poner unas normas eso es diferente tener que imponer unas normas la gente que dice que hay que educarla no la gente tiene que educarla que no son niños pequeños y yo no creo que haya tanto negocio con los patinetes que es verdad que hay un sector de la población que está muy calladito con la legislación de los vehículos a motor que prácticamente lo que quieren es prohibir que la gente pobre o que la gente normalucha podamos ir en coche y tener libertad de movimiento eso sí ¿vale? pero yo no creo que haya tanto negocio con el tema del patinete o sea es una broma al lado de lo que había en España con el negocio de los vehículos sobre todo los diesel que se han cargado toda la industria del diesel porque aquí éramos un número uno y lo han quitado a base de hostia eso sí eso sí que era un negocio y precisamente por eso la Unión Europea lo primero que ha hecho en cuanto ha podido ha sido matar en mano al tema de la industria del automóvil en España eso está más claro que el agua vamos eso está más claro que el agua entonces yo no entiendo a ti que estás afectado y dices tú coño ahora me voy a hacer encima pagar un impuesto claro el problema es que en parte yo te doy la razón porque tú dirás ¿para qué? para que se lo gasten en prostituta en cocaína en la mujer de Begoño digo en la mujer del chanchas yo te entiendo porque es que hoy en día pagar impuestos es ser parte del cáncer de España porque lo que estás alimentando pues dragones estás alimentando dragones malvados que se van a comer a los ya no puedo no puede no colgarse de este tejado vamos a bajar vamos a bajar por aquí no puedo ¿no? por aquí no puedo pero está en la casa ¿no? hostia me he partido la rodilla si cabezón que horrible tengo que escalar esto pero los chulos de la segunda parte no sé si lo haya gastado a jugar era cuando ibas al el vaticano y hacía turismo prácticamente lo que estaba haciendo era turismo por allí que le saca la espada a ver dónde está la casa de la asesina y la casa de asesina aquí no aquí vamos 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 esto está ahí a la vida hace que su trabajo tenga repercusión no un asesino hábil siempre controla su entorno que lo veo bien o sea que sí que si tú te manejas esta vez hábil pero la habilidad no quita el fallo y va súper expuesto muy bien o sea los días de lluvia un día de viento incluso los días de calor no da ser un inconveniente al ir tan expuesto que prácticamente vas desnudo frente a cualquier inconveniente que haya que haya o cualquier pequeña caída que te dé un pequeño mareo o sea un pequeño despiste en una máquina así es vital o sea te puede reventar avanzada memoria está más ya claro supongo que es fijar enemigo en lanzar has tenido éxito Altair claro el traficante de esclavos ha muerto las palomas ya me han informado la guerra es un negocio sucio y siempre faltan soldados y mano de obra claro matando a ese hombre ha salvado muchas vidas claro que sí sin dudas privado a cruzados y sarracenos de tropas de refresco vivimos tiempos vamos a volver vamos a volver a los caballos a los burros a los fiables burros ecológicos no veía así decía que no eran esclavos que les estaba ayudando sabes cómo se nota si un hombre está loco cuando habla solo o se da cabezazos no cuando habla y actúa como si nada de lo que hace estuviera mal no entiendo bien hombre hay pocos hombres que me veía no lo ha aceptado bien verga lo intentan explicar me mintió yo no estaba allí ni he escuchado sus palabras pero sí creo que ese hombre tan solo buscaba pues yo lo hago todo mal abuelo Martimedia pero yo soy de esas personas que iban a ser esclavizadas por lo menos eran gente rara viejos lo hago todo mal a ver a ver a ver no hay mejor forma de crear un soldado que coger a un hombre roto reconstruirlo darle lo que se le ha negado y prometerle más oye que buen doblar tiene este juego el que habla el que dobla Altair el de el del Batman no si si ay no acuerdo el nombre no acuerdo ningún nombre la verdad no soy como Crowell que busca luego Google y luego o sea de Sapiens como era como era el actor el de Batman de Christopher Nolan del Imperio del Sol chiquillo el chiquillo del Imperio del Sol te puedo decir 20 películas de él pero no me voy a acordar de su nombre mira te voy a decir salió el Imperio del Sol el maquinista Batman el Caballero Oscuro Batman empieza Batman cual es la tercera de Batman no me acuerdo la tercera de Batman no me acuerdo el nombre Terminator 4 no Terminator Lorenzo es su doblador no me acuerdo del actor norteamericano pero no no me acuerdo del actor norteamericano pero es que del doblador no pero tiene muy buen doblaje es que en esta época es lo que digo se ha perdido todo aquello que venía de Playstation 2 y Xbox One la primera Xbox One y GameCube que todos los juegos se doblaban para que la inversión lo sea la inversión en pasta en el juego no se perdiera por culpa de un subtitulado que es lo que tengo que hacer ahora habla con el jefe de asesinos en Acre esperamos que ir a Acre otra vez que no hay viaje rápido bueno a ver creo que podríamos coger luego un mapa y esto que les pasa si se tienen que tirar todos los días con la mano puesta en la espada y si me los cargo me da ganas de cargarmelo tengo que ir a Acre ahora yo no tengo ganas de Acre Acre está súper lejos quieto 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 no, no, no menos mal que no me puedo caer ahí me voy a tirar al lago a ver hay algún estandarte por aquí yo creo que lo he cogido casi todo en esta zona que como te entretenas con la chorradica que yo creo que en este en estos juegos en estos primeros juegos estaban justificados más que nada porque hacían extensiones muy grandes o sea el mapeado era grande y si no te daban alguna excusa para pasearte he escuchado por ahí un estandarte me da a mi que aquí hay un estandarte he escuchado algo por aquí algo he escuchado por aquí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ahí está 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 ahí ahora sigamos no 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 a ver si puedo coger todos los estandartas los cojo porque tampoco me cuesta trabajo Toma, toma, asquerosa, toma, toma, latiéndome, asquerosa Yo soy así, eh, soy radical, soy como un botante de izquierda Radical, el chibi, ¿te acuerdas del chibi o el multimedia? Que canciones, si no me tiran en la cárcel, eh, y vaya canciones más bestias Canciones más brutas que escribía el chibi, ¿te has escuchado alguna vez el chibi? Yo creo que allí tiene que haber algún estandarte Lo he oído, eh No he oído, espérate, vamos a subirnos aquí y miramos Tiene que haber un estandarte por aquí He oído un estandarte, pero no sé si está detrás de las casas Vale, ¿este ahí? No, es un borde, un borde, bueno, bueno Radical O sea, canción sí que no puedo ponerla en internet, en nada O sea, en ningún momento Uy, aquí estaba Estaba aquí Uy, tengo un súper oído De gato estoy, de gato al máximo Pero tengo el oído súper fino A ver, y ahí creo que le pegamos un palizón a uno En el jardincillo, este le pegamos un palizón y cogimos un Vámonos a Cree, hay que coger el caballito El caballito Radical Busca por ahí canciones del chibi Ah, bueno, no te voy a ir O sea, eso era humor Humor negro no se podía siquiera Era, oye, eso Humor negro no es algo más fuerte Que humor negro O sea, era Bueno, es que el humor negro es muy fuerte Pero es que las canciones Que haya Radical ¿Dónde está? El de este, está por aquí Claro que digo, el oído es muy fino Pero, ¿dónde está el de este? ¿Dónde está el de este? ¿Dónde está? Yo, pero deja pasar Vale, algún estandarte más por aquí Y dejamos la zona limpia Me quedan, pues ya no me quedan tantos Bueno, y nada Ah, yo creo que lo de los estandartes Lo que me daban eran Como una secuencia de vídeo ¿No? De lo de, ah, vale Lo de la manzanada, creo que era Aunque creo que me estoy confundiendo Con la segunda parte Bueno, bueno, cariño Y tanto me va a hacer daño Bueno, de todas maneras Luego conseguimos un mapa Con toda, con la situación De todos los estandartes Y todo el tesoro Radical Acre, ¿dónde está Acre? Todavía no puedo elegir Acre, ¿no? Al Mualín A ver si ¿Cómo? Momento Pero si me ha dicho Que tengo que hablar En Acre Esto es Acre Esto no es Acre, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en la fortaleza De que me ha creído A ver si me he confundido Corre, caballo, corre 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 Un momento Eso, a ver Hay que poner Hay que no, no es un mojón Tien, por aquí habrá Estandartas, seguramente Desde aquí ya puedo Hacia el reino Es el Mualín Hacia el reino Vale, hasta que no salga Esta zona no puedo O sea, por aquí también Puede haber estandartas A ver Con el otro Vale Y la espada corta Nunca la he usado Acre Vamos a pasar Esta gente También También Si pudiéramos Limpiar la zona Merecería la pena Pararte Y eliminar Y eliminar enemigos Y eliminar enemigos Somos Rápido Mira la famosa Inteligencia Artificial El SLL Que concentraba Con inteligencia Artificial La zona Que había Que andaría Pues aquí Ya utilizaban algo Parecido Por aquí No Por aquí No es Que es mi caballo La leche Y el caballo Por aquí Por aquí No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para a la derecha Tendrá caminada La derecha Eso no veis También Este es Nuevo No Me dan Anvasada Con el caballo Digo El caballo No se cansa Son otros detalles Que le hacen perder A la fantasía Su solidez Bueno El caballo Corte Madre mía A esa palmera Le han dado un palito Y luego De que me sirve O sea De que le sirve A ella Haber puesto Enemigo Por el caballo Un momento Aquí hay Un estandarte Empiérate Aquí hay una torralla Vamos Vamos a bajarnos Aquí Vamos a subir Hay que encargarse Gente Un estandarte No Un estandarte ¡No! ¡No! Esto es un babubo ¡Venga! ¡No! ¡Vamos a agonizar! ¡Este me lo había matado antes! ¡Me ha dado mis partes! ¡Pero! ¡No sé nada! ¿Quién me ha pegado? ¡Vamos atrás, adelante! ¡Joder! Me queda uno, ¿eh? O sea, un mal golpe me mata. Para soñar mejor. ¡No vengamos a liarla! ¡Vamos a tomar viento! ¡Venga! Vamos a por el atalaya. ¡Llegaré ahí! Sí, ¿no? Este es como para... dejarle... la puerta cerrada con un primero. Se escala tu casa y se mete por el barcón en dos segundos. ¡Venga! 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 Ya vamos a Acre acabamos la de Acre Acre y ahora vamos a cargarnos media Acre como que cuidado que ya esta aqui esto joder que yo creia que nos quedaba un poco mas de trecho pues la he liado parda, me voy a ir a la paja aquella bueno me lo voy a cargar a todos pero porque nos estas viendo a gritar el macho, hay que no prende pero como no? yo yo le interesa la paja para que Alguien más? queda alguno no, porque me están conservando quien? 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 este no prende, pero bueno, si esta ahí viéndome que mato a 27 personas seguidas vamos a sacar el premio de Altair ya esta, ya esta la cosa reina bueno pues a ver como entramos porque con el caballo no puedo entrar me he hecho nada malo ahora mismo a ese no le he pegado al monje para la braza ya 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 no ué ué oee que lástima que la podamos robar, ya que murió en la segunda parte nos haríamos ricos, dice al ciudadano, donde esta el monje, el monje me lo he cargado, se que al monje le pegó un palizo en el altar esta por aquí, donde esta el monje gracias muchacho, ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú, pero yo les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad pero como que todo bien, no era un fraile, madre mía, claro la reforma, si la controló la reforma ya, ya había pasado la reforma vale, para entrar me parece que necesitaba esa, así que venga vamos para allá va aumentando tu sincronización de ADN va ahí a la entrada de la ciudad ya ves que a todas estas las podemos pegar un palizo, y nos quedamos tan tranquilos madre mía la de vuelta que dan esto si han pisado al fraile han pisado al fraile, pero como si fuese una mierda joder mi boca era muy dura y pisan como si fuese más cucaracha ya está, ¿no? centrado, ¿no? ya no hace falta hacer más nada bueno, pues están ricamente la liamos en este juego tampoco es que la lian mucho, porque no vienen a por ti si vienen a por ti, toda la ciudad como en el GTA que la lian y empiezan a venir policías aquí no, aquí es solamente unos pocos vamos y las tías estas del dinero y las tías la taralla anavisaria a ver, ¿dónde está la taralla? ahí está la taralla ¿dónde está? está enferma ahí se muere madre mía, esta secta fatada, ¿eh? esta secta bien caracterizada como... como le gusta, Altaire Altaire me encanta como que no mira, mira como que no como que no como que no muy bonita que cosa, mam vamos a tirar nada más y ahora vamos a pegar un palito a alguien que ya lo estamos echando de mano a ver ahora me ven haga lo que haga me ven o sea, por el otro lado como, como presiona ver para ver ya se ha acabado hay alguien que interrogar por aquí como interrogar a ver a ver a ver a ver ¿quién es? no veo a nadie siéntate en un banco cercano ¿por qué haces? porque me da la gana que me entiendan cosas hay un banco un banco cercano donde hay un banco allí hay un banco hay un banco ¿tienes algo que decir? que no 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 está cerca no estoy cerca donde quieren que me siente allí hay otro banco venga, vamos a probar con él que me da la gana 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 madre mía que pesados son tío siéntate que si son gasos ¿no? que leches tengo yo que escuchar esas son salda por favor que me da la gana no lo entiendo no lo entiendo desde aquí no veo a nadie vale estos no son es aquí 6 pasos 5 4 3 son estos dos pero no puedo hacer nada me voy a intentar saltar ¿Has oído lo de Alain? ¿El arquero que vigila el ala este? Su hermano ha recibido una flecha en la garganta no pasará de esta noche ¿Y sabiendo eso, cómo puede seguir trabajando? Suele ir a ver a su hermano y yo le cubro las espaldas ¿No estás en su puesto? No, también tengo asuntos familiares que atender Pues espero que el doctor no se entere de su deserción No lo hará Mientras tú no hables Tranquilo Tu secreto está a salvo conmigo Qué discreto soy Vale, que hay un puesto de arquero que está ¿A qué más a qué le vamos a pegar a esta gente? Vamos a liberar un ciudadano Tiene más compasión de la que pensaba ¿Me ayudarás, pues? Me persigue un caballero hospitalario Si pudieras eliminarle harías a este asesino un gran favor Llevo en Acre desde que los cruzados iniciaron el asedio Te puedo dar información importante Sabemos que viene por aquí Me he cargado 27 de hospitalario Que no sé si me ve alguien Vamos, déjame aparecer por aquí Tiene más compasión de la que pensaba ¿Me ayudarás, pues? Me persigue un caballero hospitalario Si pudieras eliminarle harías a este asesino un gran favor Llevo en Acre desde que los cruzados iniciaron el asedio Te puedo dar información importante Sabemos que viene por aquí Me he cargado 27 de hospitalario Que no sé si me ve alguien Bueno, déjame aparecer por aquí Estoy nervioso Ahora tengo que ir despacito Que no me vea nadie Yo creo que estas misiones Lo único que hacen es aburrir al jugador un poco Porque no hay tensión ninguna Y lo que hacen es hacernos perder un poco de tiempo Porque Ya me he cargado al tío No me ha visto nadie Porque tengo que ir Con las manos juntas yendo para allá Si no hace frío Que le faltaba un poco de tensión a este juego Venga, ya ha venido Ya está Está muerto Te estoy realmente agradecido Bien, aquí está lo que sé de Garnier de Naplush El gran maestro hospitalario Garnier deja que sus pacientes deambulen por la fortaleza Nadie salvo los eruditos Entra en sus aposentos personales Y los tejados son vigilados por arqueros Espero que esta información te ayude a acabar con el malvado Garnier No me ayuda Eruditos de guardia Bueno, pues yo a los eruditos los tengo a mi favor Ya salvamos a este ciudadano Cogemos esta, esta atalaya Y nos vamos directamente Ya, bueno, si podemos hacer las tres atalayas de camino Y terminamos en la casa de los asesinos Dai, ya está Venga, pues, venga ¡Ay! 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 ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! ¿Por qué hacéis esto? ¿Alguien debería pararle antes de que se haga daño? ¡Muere, ladrón! Pero el suyo es que nos carguemos. ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué están haciendo? ¡Dale! 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 ¡No! Ahí está, ¿eh? ¡Qué arte tengo! Estos son más peligrosos aquí. Ahí ya va. no 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 caballero este sigue peligroso no supongo que debo darte las gracias aunque me las habría arreglado yo sola capullar me has hecho un favor me aseguraré de que seas compensado capullar no no está la mierda la próxima vez que te salve san pito pato siguiente que desgracia de gente casi desgraciada salvan la vida y encima la tontería que te dice es que nada más ha faltado bueno pero vamos a ver esta ventana de atalanta que es aquella no vale y ahí puedo saltar y esto sirve para que yo ande pero no hace falta falta ir al campeón olímpico el salto no deberías estar aquí marcha no y no y y y no no venga llegamos con el nuestro Yo llego ahí, ¿no? Ahora sí Fase La campana de San Juan Vamos a sincronizar bien Como si fuera el gorrión De Acre Venga, que nos quedan dos atalayas más Y seguramente nos aparecerá Salvar algún mendiguillo En la plaza del pueblo Vete, un informador ahí Un informador, venga Interregatorio Ahí sí, ¿no? Quizás Me tendría que cargar A salvar Vale, pues a ver Que posee el talento del gran cirujano Que manda a los hospitalarios Garnier de Nafri No tiene para Nandón Ciudadanos de África, escuchadme Va Venga, matamos a este Y nos vamos a ir directamente A la casa de asesinos Y acabamos el asesino de hoy Y curar Pero ya, voy a apuntar Tardísimo No sé Pero, ¿por qué? Voy a sacar la espada Y hay que tardar Tardar No me pongo en sacar la espada No me pongo en sacar la espada No me pongo en sacar En eso No j닥 No 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 pero no vamos a ir a la casa de los asesinos mira este si lo amasas ¿quieres bajar de ahí? bueno, no le tengo que encargar a 1-1 espérate, espérate a ver si puedo bueno, eso no quería la segunda parte va a ser igual el mismo sistema de combate que le ofreció el Batman el juego aquel de Arkham ¿y esto dónde viene? ¿en su casa? se ha ido por la espada, buenas gracias no sé qué querían esos hombres de mí pero su mirada no presagiaba nada bueno siento no tener nada que ofrecerte como recompensa pero a cambio haré saber a mis hermanos que eres un amigo vale, bueno la mitad siempre es malorable pero bueno, si va de guay no sé lo que le queda aquí, no sé no sé no 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 va paso, produit esto es muy lento el tema del sigilo social este es demasiado lento como veá por aquí la casa ya no es la casa ¿Dónde está la casa? Ah, no. No la paso de largo. Es colega. Es colega. Sí. Ya he decidido cuándo y cómo voy a actuar. Ilumíname con tu sabiduría. Vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades. Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente. A la mayoría, los traentes de Jerusalén. Astuto. Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre. Pero volvamos al asunto entre manos. Dime cuál es tu plan. Garnier pasa el día en sus aposentos en el hospital. Aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Le atacaré cuando esté haciendo su ronda. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. ¿Qué me da? Una ficha de los coches. Libera a la ciudad de esa mancha, Altair. Coche de coche. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. Vale, la dejamos. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Que hemos avanzado bastante, ¿no? No es que llevemos mucho rato. O sea que ya está. Y ya me agarré. Solo me lo voy a llevar. Bueno, qué ruido. Pues nada, mañana más. Vale, otro ratito. Cuando mañana hacemos ya el cambio de reto. De reto a mostrar. No es que 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 no es